Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Corners Desatados y esto es Minecraft, estamos aquí en vídeo totalmente aleatorio y random del momento en Minecraft en la versión 1.7, 13w, 39b, ¿de acuerdo? Y bueno, también funciona en la A, pero vamos, como ya estamos en la de esta versión, pues me gustaría de alguna forma enseñaros lo que tengo hasta ahora. Y más que lo que tengo es una especie de comando que hay nuevo, que lo que te va a hacer es generar montañas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, lo puedes utilizar también para minar, para muchísimas cosas, pero yo lo he puesto de tal forma para que me genere una montaña automáticamente, ¿vale? Es como un tutorial para generar una montaña automáticamente, así que bueno, vamos a empezar. Y a ver dónde está, aquí lo tenemos, sí, parece una locura de Minecraft, que en plan de, pero qué es esto, pero qué es esto, qué locura, qué clase de brujería es esta, ¿vale? Que salen bloques aquí, que son sólidos, como veis, que los podemos romper, como ves, o sea, no hay ningún tipo de problema, voy a romper ese, ¿ves? Opa, oepa, y funcionan perfectamente. Y nada, lo que voy a hacer, lo tengo puesta a esta altura, y lo que voy a hacer es generar, pues eso, bloques, si he puesto este tipo de ID, ¿vale? Este bloque lo podríamos cambiar a otro o demás. Y bueno, en principio esto va cayendo para este lado, hasta formarse hasta aquí, y altura pues todavía más alto que esto, ¿vale? Y nada, van cayendo, luego aquí se formarán más, en fin. Vas como que generando una pequeña montaña, ¿vale? Sin tener que estar haciendo nada. ¿Para qué puede servir? Bueno, el comando también sirve, por ejemplo, para minar, y demás, o sea, hay muchas cosas con las que puedes hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto en modo survival no lo puedes hacer por el simple hecho de que no tienes el bloque de comandos. Pero bueno, es una de las cosas que va a haber nuevas, en la 1.7 y una es esta, que a mí por lo menos me mola muchísimo, mira qué locura. Están genial, o sea, es que yo lo veo y sigo diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, es fácil de hacer, ¿vale? Lo voy a explicar un poquito. ¿Qué voy, qué voy, qué voy, qué voy, qué voy? Aquí estoy, bueno. Damos el bloque de comandos, que el ID es el 137, ¿vale? Lo vamos a poner, pues por aquí, por ejemplo. Aquí voy a poner uno. Y, bueno, no sé, pues por aquí pongo otro, no sé, aquí por ejemplo otro, ¿vale? Y el ID sería todo esto, yo esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo. ¿Ok? O en una página web específica. Y nada. Le damos. Y empieza a generarlo, como veis. Empieza a soltar bloques de comando. Y estos bloques de comando, en algún momento, ahí empiezan a lanzar las piedras. ¿Veis? Así de simple. ¿Que le damos a este de aquí? Ah, pues a este de aquí. Ya estamos. Lo mismo otra vez. ¿Veis? Primero va lanzando menos piedra, ¿vale? Y a medida que el ancho este va creciendo, va a ir lanzando más piedra, más piedra, más piedra, más piedra. ¿Veis aquí? Cada vez lanzamos más. Y como veis aquí ya tenemos el primer hueco. ¿Vale? En cuanto vayan cayendo más. Que ahora mismo están por aquí. Se irá creando más ancho, más tal. Y nada. Básicamente es esto. La verdad que no es lo mejor. Pero vamos, que es un generador automático de montañas. Que está de lujo. A mí me encanta, por lo menos. Así que si os ha gustado a vosotros este pequeño vídeo, darle a like. Suscribiros. Y nada. Mañana más y mejor. Hasta luego. También deciros que funcionan en la 3CW39A, ¿de acuerdo? Y en la 3CW39B. Bueno, esto ha sido todo. Hasta luego, chicos.